Con el propósito de que las micro, pequeñas y medianas empresas de la región comiencen a familiarizarse con el nuevo llamado al proceso de postulación al DFL-15 para la bonificación a compra de bienes de capital, Corfo lanzó este jueves 15 de noviembre las bases para el concurso 2018 en el sitio web www.corfo.cl. Enrique Garín López, director de la Corporación de Fomento de la Producción, invitó a los interesados e interesadas a acercarse a las oficinas de Corfo Aysén para conversar con los ejecutivos y así despejar dudas sobre el proceso de postulación o el tipo de inversión que se bonifica. Contarles que tenemos unos focos especiales en este DFL-15. Es así que, como sabemos que se financian, tienen mayor puntaje en las comunas de extremas, también se ha sumado a la comuna de Chile Chico, ya para tratar de apoyarlo. También aquellos proyectos que contraten mayor mano de obra, también aquellos proyectos que tengan que ver con generación de energía o producción limpia, ¿no es cierto?, para irnos enfocando en las problemáticas que tenemos el día de hoy como región. Así que simplemente invitarlo. Este año tenemos alrededor de 960 millones de pesos y con él creemos que vamos a poder financiar alrededor del 90% de aquellos que postulen y que cumplan todos los requisitos. Así que se ha venido aumentando. Este es el fondo mayor que ha existido en el DFL-15. Esperamos que lo aprovechen y que tengan toda la confianza de llamarnos y ir a nuestra oficina y conocer más a través de www.corfo.cl. Garín recalcó que el objetivo de este instrumento es mejorar el crecimiento y productividad regional, bonificando en un 20% las iniciativas de inversión o reinversión directamente vinculadas al proceso productivo que realicen micro, pequeños y medianos inversionistas, productores de bienes o servicios en el territorio de Aysén, apoyando así la generación de fuentes de empleo y productividad en la zona. También están priorizados, tienen el mayor puntaje aquellos negocios que están dentro de los programas estratégicos. Así que el turismo tiene puntaje extra, también así la ganadería, la pesca y acuicultura. Y sumamos, como les decía anteriormente, el tema de la producción limpia. Dos emprendedores que postularon y se adjudicaron la bonificación del DFL-15, Karen Danke de Basilic Bistro y Cristóbal Chible de Rowling, Patagonia, relataron sus experiencias respecto a la importancia de haber sido favorecidos con este incentivo estatal a la inversión privada. Abrimos el año pasado, así que la inversión inicial que hicimos igual fue fuerte para nosotros como financiarlo 100% privado. Así que el DFL-15 nos fue una ayuda, un empujoncito para amortiguar un poco esos gastos y ayudarnos a establecernos ya este primer año, que no es fácil para cualquier emprendedor el primer año de vida. Así que, eso. Ha sido una buena experiencia, digamos, el acceder al DFL-15. Sí, es una ayuda que uno no tiene contemplada, entonces sirve para ir creciendo con un poco más de fuerza y de ayuda. Además, este local no es común porque ustedes tienen una propuesta gastronómica bien particular. Entiendo que es, no sé si vegetariana o vegana, ¿no solamente? Sí, acá como en la región no existía ningún restaurante 100% vegetariano, nosotros sentíamos que hacía falta y nuestra propuesta es eso, no libres de carne animal, 100% vegetal y una propuesta un poco más gourmet para sorprender a la gente con la comida vegetariana, que la gente de la región le pierda un poco el susto a comer sin carne y que vea que igual se puede comer rico, sabroso y en un ambiente agradable y familiar. Nosotros de gran importancia, fue de gran importancia el salir beneficiado con el DFL-15. En su momento adquirimos tres vehículos, tres motos como las que ven ustedes, una de las que ven atrás y nos sirvió bastante en el fondo para poder, por un lado, disminuir los costos y con esa también inversión o bonificación que nos dio Corfo, poder también reinvertirla en el negocio. Por eso que nosotros hoy tenemos ya siete vehículos rodando por la Patagonia y también entregamos una propuesta diferente para recorrer la carretera austral full equipado y con la comodidad para estar donde uno quiera en el fondo. Las bases se encuentran disponibles en www.corfo.cl y las postulaciones se iniciaron este 15 de noviembre. Para mayor información, dirigirse a las oficinas de Corfo y sean ubicadas en la calle Simón Bolívar 262 en la ciudad de Coyhaique.